que tal chicos de youtube en esta ocasión no voy a mostrarles ningún video de como hacerle bypass ni nada de eso mejor voy a mostrarles un video como hacer llamadas desde su iphone 4 con bypass esto no te activa el servicio celular sino mas bien son llamadas por internet pero que igual puede ser llamadas a teléfonos que no tengan la aplicación o que no estén conectados a internet como en este caso no está conectado a internet bueno les digo esta aplicación se llama WeTalk la pueden descargar desde desde el iphone store desde el app store y bueno esta es una interfaz muy muy sencilla tiene su kpad tiene para cambiarle la región a donde le quieras llamar bueno para el paisaje que quieras llamar puedes grabar las llamadas te dan tus contactos te dan tu tu identificación de de la cuenta puedes comprar crédito crédito ya sea un dólar cinco dólares diez dólares veinte hasta cien dólares mediante tu cuenta de itunes o sea que utiliza tu saldo que tengas en tu itunes en tu cuenta de itunes y esa la la utilizas para comprar esta aplicación te da diez centavos al momento que inicias yo tengo tres dólares con diez centavos y esos pues me los regalaron aquí tienes varios en el apartado de info como ven acá abajo está todo en el apartado de info tiene varias opciones de servicio el estándar es el servicio más barato con menos calidad de de audio pero de todos modos sirve muy bien el gold service pues es más caro y tiene una mejor servicio de de voz el VIP service pues es mucho mejor el gsm callback es para llamar a los dos números tanto que te llamen a ti como que llamen a la otra persona pero te va a gastar lo de las dos llamadas también te dan un listado de precios el precio es por llamar aquí a México a un celular es prácticamente de sesenta centavos ok ya depende y ya para llamar a casa es menos de un centavo ok chicos para que le vayan calculando el agua a los tamales aquí también te da te da el chance de utilizar un número verdadero que tengas en tu casa ya sea que no utilices o que se yo lo puedes usar para que se muestre como tu número de teléfono cuando llamas desde esta aplicación puedes cambiarle el color de la interfaz ya sea blanco o negro y también tienes como vieron ahorita tenía tres dólares con diez centavos también tienes chance de que te den esos tres dólares ahí también nomás te te metes a get free dolar social vas a tener que descargar la aplicación que se llama wittets darle darle cinco estrellas y escribir un comentario nomás le das aquí en here y te va a mandar directamente a a que descargues la aplicación aquí descarga la aplicación la instalas le das en reseñas le das en escribir tu reseña ay perdón no se que tengo ahora bueno escriben su reseña ustedes ya que la escriban le dan un screenshot a su reseña no se porque no me deja escribir la verdad pero bueno a lo mejor porque ya la ya la escribí yo aquí tengo la mía aquí está la mía y una vez que tengan su reseña hecha no se salgan de la reseña antes de enviar la reseña le sacan un screenshot le dan a home y a power para que saquen el screenshot ya envían su reseña y todo instalan la aplicación y después de que instalan la aplicación ah me caga esto permítanme una vez que instalan la aplicación oh siempre me equivoco esperanme una vez que instalan la aplicación se van a la la de we talk como ven le vamos a dar donde dice donde está el correo le damos le damos un touch para que se abra el correo y podamos enviar ese correo como ven aquí me sale mi mi número de identificación de la cuenta y aquí vamos a pegar lo que es la la foto el screenshot que sacamos dejamos presionado le soltamos y y le damos en la flechita oh siempre me caga esto y le damos en insertar foto o video una vez aquí vamos a insertar lo que es el screenshot ah hum permítanme ok insertan el screenshot del de la reseña ok esta es mi reseña la que puse 5 estrellas la reseña le doy en usar les va a salir así el correo y ya nomás lo envían y esperan a que les van a regresar un correo diciéndole que ya se acreditaron los 3 dólares ya una vez acreditado esos 3 dólares ya tienen 3 dólares con 10 centavos que lo pueden usar para llamar para llamar a un número celular desde estas aplicaciones primero tienes que poner el 1 pones el 1 y ya después pones el número que quieras marcar bueno voy a llamar a mi mismo número como ven este este iPhone no tiene no tiene servicio de llamadas por por compañía celular así que voy a utilizar esta aplicación y el número que estoy utilizando en esta aplicación es el mismo que tiene este celular no sé si me entiendan así que me voy a llamar a mi mismo miren el número que voy a llamar y el número que me va a aparecer o salió desconocido el número bien ok y lo volvemos a hacer se supone que debe de salir el el número porque lo tengo para que salga el mismo número ahora si ya salió ok y así es como se utiliza esta aplicación con sus 3 dólares con 10 centavos como les digo esta aplicación utiliza 6 centavos de dólar para hacer llamada a celular estas son llamadas son mediante internet pero puedes llamar a cualquier número y lo más genial es que en esta aplicación también puedes llamar te cobran lo mismo pero en esta aplicación te regalaron 50 centavos así que puedes hacer otras que se yo otros 8 minutos de llamada yo ya hice un minuto aquí de esta como ven y eso te lo dan gratis no más activas el número de teléfono y también te sale igualmente el número de teléfono que marcaste al número que le marcas también le sale tu número telefónico como pueden ver esta ocasión voy a contestar para que vean bueno 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 ya ven ven que si funciona ok ok si si escucha si escuchas espero y si escucha eso es todo de mi parte de mi parte pendejo no se porque no se escucha bien yo creo que ha de ser por el internet pero como pueden ver si funciona como pueden ver ya gasto otros 6 centavos tenía 44 centavos y ahora tengo 38 centavos bueno esto de mi parte espero que les funcione en estas aplicaciones la verdad así que funciona y hasta luego